Hoy estamos en el Dao un nuevo video de Fortnite en el cual os traigo una noticia bastante guay ya que Fortnite nos va a regalar pavos totalmente gratis como estáis viendo de fondo esto sería algo que se ha filtrado dentro de los archivos ocultos de la última actualización que salió justamente en el día de ayer en este caso nos regalarán 350 pavos para todos aquellos que completen los siguientes desafíos que ahora os comentaré ya sabéis que ha salido una nueva zona en el mapa que sería la de Keyboard King y dentro de esta zona tenemos algo bastante guay antes de nada ya sabéis que no puedo hacer directos en Youtube durante 3 meses es decir hasta dentro de 3 meses no me dejarían hacer directos aquí en Youtube por lo tanto los directos los vamos a hacer en el canal que os voy a dejar en la descripción estaría en primera línea y simplemente tenéis que entrar ahí de hecho ahora mismo estoy en directo chicos estoy jugando partitas en Fortnite viendo cositas diferentes por el mapa que han ido metiendo nuevas y descubriendo secretos y misterios con la nueva actualización así que os espero a todos después de ver el vídeo si queréis pasaros por ahí tenéis el enlace como os digo en la primera línea entrad porque voy a estar bastante rato de directo y a partir de ahora los directos serán ahí ya que hasta 3 meses no puedo hacer directos aquí en Youtube así que ya os digo el enlace lo tenéis en la descripción entrad ahí chicos pone directo 2 puntos y tenéis el enlace para poder verme en directo siempre que queráis así que nada lo dicho vamos a comentar ahora todo esto que ha salido vamos a entrar aquí rápidamente ahora os enseñaré los desafíos y os leeré todo lo que tenéis que hacer pero fijaros esta nueva zona que ha aparecido en el mapa la zona la tenemos en oasis ostentoso tendremos la de Keyboard King sería pues básicamente como una cafetería donde bueno aquí vienes tienen bastantes ordenadores y tú puedes jugar a videojuegos o puedes simplemente pues leer cosillas o meterte donde quieras aquí tenemos la nueva arma ahí estamos me la quedo que por cierto ayer subí un vídeo al canal jugando con esta nueva arma que vaya pasada chicos el vídeo vaya locura y como estáis viendo tenemos diferentes pantallas por aquí diferentes teclados ratones y demás en los cuales pues se pueden ir poniendo la gente a jugar pero hay algo que destaca que es toquito pues que fijaros que tenemos por aquí tres colores azules tenemos tres colores pues un poquito así más azul tirando para verde luego naranjas luego verdes aquí y estos así vamos a decir moraditos y estos más rositas que trata de hacer fortnite con todo esto imaginaros que tú llegas aquí y te sientes en esta silla y puedas jugar algún minijuego que creen fortnite dentro de este ordenador diréis que lo que es que locura es esa chicos atentos a esto de aquí vamos a leerlo y os voy a ir comentando que es lo que tenéis que hacer el primer desafío de... bueno de este es que no sé exactamente muy bien como llamar a esto porque ya os digo es una locura lo que acaba de salir y es muy raro todo ¿no? pero mola bastante PCB Challenge sería como se llama todo esto el primer desafío sería encuentra cofres participando en un PC Café no sé si se refieren a que vengas por aquí al PC Café y encuentres directamente el cofre que hay adentro podría ser pero solamente hay un cofre como acabáis de ver o puede ser que se trate de que dentro del ordenador busques cofres con algún minijuego que te pongan es súper raro es muy extraño de verdad no se entiende muy bien que es lo que tenemos que hacer en esta zona pero ya os digo en cuanto salga lo tendréis en el canal y os explicaré como tenéis que hacer cada desafío y demás el siguiente desafío dice lo siguiente construye estructuras participando en un PC Café es que es una locura de verdad o sea que vamos a poder hacer en estos ordenadores chicos para conseguir todo eso o sea seguramente ya os digo los van a habilitar de alguna manera para que tú puedas llegar aquí sentarte y poder jugar o algo así por el estilo es una locura por otro lado fijaros que para conseguir otros 100 pavos que nos van a dar simplemente tenemos que hacer lo siguiente juega partidas participando en un PC Café ya está tienes que jugar 5 partidas y te dan 100 pavos ahí por hacer eso anteriormente pues ya sabéis pues nos daban 75 y otros 75 por el tema de los cofres nos van a dar otros 100 pavos chicos por hacer el siguiente desafío que sería juega partidas con uno o más amigos desde un PC Café es decir tú llegas aquí fijaros es que quiero ponerlo todo a la vez pero es imposible vaya fijaros que tú llegas por aquí y dices bueno pues voy a jugar con un amigo llegas aquí y te sientas y te sientas tú también aquí igual de esa manera como que desapareces en el mapa y te haces inmune si estás aquí sentado de alguna manera imagino ¿no? porque si no claro llega el típico listo ja 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 empieza a matar aquí a todo el mundo que está sentado en el PC Café y hasta luego ¿no? sería un poquillo eso posiblemente ocurra ¿no? entonces imagino que de alguna manera tendrán inmunidad o algo para poder hacer bien los desafíos o igual esto es un modo de juego que crearán que simplemente tienes que venir aquí o poner muchos PC Café por el juego de alguna manera imagino que será algo así por el estilo si no vamos al siguiente desafío nos dan 20 estrellas chicos para subir de experiencia en el digamos en el pase de temporada igual tú no lo tienes comprado pero puedes subir 20 estrellas del otro pase el cual es gratis así que tendrías que hacer simplemente acaba en el top 12 en squad participando en un PC Café el siguiente desafío sería elimina a oponentes mientras juegas desde un PC Café es que es lo que os digo todo está relacionado con el PC Café es decir elimina enemigos o sea si tienes que matar a 20 personas desde aquí o sea imagínate aquí metido igual tienen la suerte porque va a venir mucha gente para hacer los desafíos o igual no te encuentras a nadie y no los hacen nunca por lo tanto imagino que igual tú desde aquí vas a poder matar enemigos o algo seguramente de alguna manera se podrá hacer luego por otro lado tenemos más desafíos que sería el siguiente que dice juega partidas participando en un PC Café ahí es donde nos dan la pista yo creo participando en un PC Café por lo tanto aquí vamos a poder hacer lo que os decía participar desde dentro y jugar a minijuegos de alguna manera la siguiente y última que nos piden sería juega partidas con uno o más amigos desde un PC Café aquí interesante chicos ya que nos piden en este caso no que vengas tú solo sino que juegues con algún amigo y te dan un total de 30 estrellas digamos que tú dices bueno yo no quiero las estrellas yo simplemente quiero los pavos pues bueno los pavos son bastante facilitos de conseguir así que ya os digo son un total de 100 pavos más 100 ya son 200 más 75 275 más los otros 75 ya son 350 pavos los cuales vamos a poder conseguir simplemente por venir aquí a esta zona participar de alguna manera imaginaos que llegas tú por aquí y dices hola buenos días señorita te subes aquí arriba te sientas aquí en el PC y te pones ahí a jugar unas partidas todo guapas ya os digo es que imagino que será eso o sea imagino que será esa la opción de que tú llegas aquí te sientas en un ordenador y te pongas a jugar a algún minijuego porque otra cosa no tiene demasiado sentido o sea es que no lo sé chicos no lo sé pero es todo muy muy raro que hayan metido esta zona nueva y ahora vamos a tener como os digo esos desafíos los cuales vamos a poder conseguir pavos totalmente gratis recordaros chicos suscribiros al canal en el momento en el que salga esto y en el momento que esté activado lo traeré para enseñaros como podéis conseguir los pavos para enseñar como se hace cada desafío cada misión lo traeré todo al canal así que como siempre suscribiros tened la campanita activada petadlo al like en este vídeo chicos para apoyarlo muchísimo compartirlo también con vuestros amigos para que sepan que va a llegar esto a fortnite y que ellos también puedan conseguirlo y además si participáis con ellos ya sabéis que vais a poder conseguir también algún que otro desafío que os piden jugar con amigos también recuerdo por último chicos antes de despedirme que tenéis en la descripción el directo que os he comentado que voy a estar de hecho ya estoy en directo ahora mismo estoy jugando ahí en directo voy a estar bastante rato así que pasaros porque tenéis tiempo voy a estar dos tres horitas jugando ahí a tope ya que como digo aquí no puedo hacer directos en youtube hasta dentro de tres meses si queréis verme en directo si os gustan mis directos voy a estar ahí en directo bastante tiempo chicos así que pasaros por ahí todos los días prácticamente voy a hacer directitos en la plataforma ya que aquí en youtube no nos dejan pues tendremos que hacerlo por ahí así que nada lo dicho os recomiendo que os paséis para gozarlo ahí a tope del directito que va a estar muy muy divertido ya os digo voy a estar viendo diferentes cosas que están pasando por el mapa diferentes secretos easter egg y demás que han ido metiendo con esta nueva actualización y sobre todo seguiremos probando esta nueva arma que de verdad me parece brutal y si no habéis visto el vídeo que subí ayer recomiendo que luego lo podáis incluso le echéis un vistazo porque estuvo muy pero que muy bien el vídeo jugando con el nuevo arma sé que muchos me habéis dicho oye Zoco en el vídeo que subiste acerca de los misterios que se vienen a fortnite ya sabéis que hay como sillas como camas que están flotando si las rompías y te ibas al patio perdón al patio de juego no al modo repetición te iba a aparecer una cosa no he traído de momento ese vídeo he leído todos vuestros comentarios que me habéis puesto en ese vídeo acerca de lo que podemos hacer si rompemos las camas que bueno igual mucha gente diréis Zoco que camas echadle un ojo también a ese vídeo porque ya os digo todos los días traigo vídeos muy muy interesantes acerca de fortnite y creo que os pueden ayudar muchísimo para conocer nuevas cosas secretos misterios y por eso siempre os digo que os suscribáis al canal pero chicos ese vídeo lo traeré al canal de hecho si os apetece hoy en el directo que tenéis en la descripción puede que lo hagamos en directito y lo probemos seguramente luego también os traeré el vídeo al canal pero ya os digo posiblemente vayamos a Soto Solitario y hagamos hagamos eso es que no sé si alguien lo sabe por lo tanto no quiero hacer spoiler entonces simplemente tenemos que romper una cama irnos luego al modo repetición y ahí nos aparecerá algo bastante curioso y extraño que de momento no lo he probado y quiero probarlo en directo con vosotros o en un vídeo que os traiga al canal así que nada chicos no me voy a liar más todo eso ya os digo no sabemos uy uy que se me va que se me va no sabemos que día llegará esto pero muy muy pronto aparecerá en el juego estos desafíos además nos darán luego ahí una caída y demás o sea va a estar muy guay sobre todo por el tema de los pavos 350 parece que no pero son bastantes pavos que nos regalan por la cara por decir oye jugas a fortnite pues 350 pavitos para ti así que lo he dicho chicos en cuanto salga esto lo tendréis en el canal iré haciendo desafío por desafío para que así si hay algún desafío que no sepáis completarlo que no sepáis algún paso de cómo hacerlo que ya os digo que yo ahora mismo es que tampoco sé muy bien cómo se van a hacer porque o sea se encuentra cofres participando en un pc café o sea no sé chicos no sé no sé de verdad cómo vamos a tener que hacerlo pero pinta muy divertido todo este evento y este desafío que va a llegar ya os digo muy muy prontito podremos conseguir esos pavos totalmente gratis así que lo he dicho pasaros por el directito chicos suscribiros activar la campanita dejar un buen like y nos vemos en el siguiente vídeo adiós